que tal amigos un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio gracias por acompañarnos como siempre saludos para todos los públicos de este programa a nuestra gente de las redes sociales en cualquier parte del mundo y a nuestro público de habla hispana que está en eeuu en canadá y en las islas del caribe y que nos sintoniza a través de televisión dominicana muchísimas gracias muchas gracias para la gente del solar que cada día nos ve a través de la televisión o a través de cualquier otra plataforma es un placer y un honor para mí saber que cuento con la compañía de ustedes el programa de hoy pues como siempre lo he preparado con muchísimo gusto con muchísimo amor y pensando que pueda ser útil para ustedes así que de inmediato vamos a compartir lo que traemos para este día bueno en en este país queda mucho de autoritarismo no solamente en la gente que gobierna sino hasta la misma gente común del pueblo si ustedes ven por ejemplo un policía como le habla a un ciudadano que le manda a detener seguro matrícula que yo que ha ido cambiando un poco pero muy lentamente eso la forma de acudir a la gente pero así la gente va por ejemplo a comprar algo a una tienda y le pregunta cuánto cuesta esto tal fulano no dice saludo por favor usted me pudiera ayudar nada es una autoridad y si alguien está en un deportero en un sitio y uno va a pasar quizás porque no sepa por dónde es espérese que no es por ahí usted no puede pasar por ahí hay autoritarismo y eso es algo natural o no natural esa no es la palabra pero es algo común en aquellas sociedades que han sido gobernadas por muchos años de manera no democrática y aquí primero tuvimos una dictadura de trujillo y después hemos tenido una democracia que no es tal porque la gente que ha gobernado tiene también su su autoridad que se consideran que están por encima de los otros recuerdo que cuando el presidente abinader asumió él decía es bueno que la gente que me va a acompañar en esta gestión sepa que aquí vamos a ser servidores públicos vamos a servir al pueblo dominicano eso es algo que durante muchos años ha estado en el discurso por ejemplo los que vinieron del partido de la liberación dominicana cuyo lema era o no sé si lo han cambiado servir al partido para servir al pueblo pero eso se quedó en un discurso esa gente se subió en una segunda planta como siempre decía y el pueblo lo dejó en la primera planta y ahí escupían al pueblo se orinaban encima del pueblo y todo de eso y así ha sido históricamente el comportamiento de los políticos dominicanos pero no sólo de los políticos incluyendo por ejemplo la iglesia yo recuerdo el cardenal cardenal nicolás y hay otros líderes incluso de iglesias protestantes que se consideraban yo me acuerdo que el cardenal nicolás trapeó el piso con el padre mario serrano le llamó curita ese curita es decir que ese autoritarismo es algo que está presente en en mucha en la mayoría del pueblo incluso cuando uno viaja en un autobús o en un carro público aquí uno no nota como hay algunos países donde la gente educadamente le dice al conductor por favor déjeme en la próxima esquina o lo que sea no no chofer déjame en tal sitio y si se pasa un chiste dije que me dejara es decir que es algo que realmente nos afecta a la mayoría de nosotros ese autoritarismo fruto de lo que ha sido la cultura de ese autoritarismo en el ejercicio del poder y no solamente de los poderes políticos sino también de los poderes fácticos entonces esto lo comento a propósito de lo que pasó por ejemplo con el presidente de la república y el caso de el ministro de educación nosotros perdimos dos años más después de haber perdido 20 con los peledeístas y muchísimos con Balaguer y con Hipólito en lo que es nuestro empeño si es que se puede hablar de empeño por mejorar la educación pública de la república dominicana porque los dos años de Fulcar fueron perdidos pero esos dos años no sólo que se perdió el tiempo sino la millonada de dinero que se votó con Fulcar por una cosa bueno un autoritarismo del presidente que sabiendo que Fulcar no funcionaba y que era evidente lo dejó porque a mí nadie tiene que decirme supongo yo a quién debo quitar y poner yo soy el presidente el que quita y el que pone y aún viendo lo que era que era un desastre lo mantuvo ahí por encima de todo de lo racional de lo aconsejable de lo conveniente para el país lo mantuvo lo mantuvo a la mala porque él decía bueno es que está lo están criticando mientras lo estén criticando lo voy a dejar ahí bueno pues dos años de Fulcar todavía pero no solo Fulcar hay gente que ha sido cuestionada como lo fue por ejemplo el señor Lisandro Macarrulla que todavía hubo que esperar que lo sometieran a la justicia a su empresa para poder uno no sabe si el presidente le pidió que presentara licencia o si él lo hizo motus propio pero por ejemplo han criticado muchísimo a Neney Cabrera lo han criticado porque dicen que hay procesos que no han sido muy transparentes y la Dirección General de Contrataciones Públicas ha enviado para que se investigue al Departamento Antifraude de la Procuraduría de la Procuraduría no de la Contraloría General de la República también ha enviado a otros departamentos porque entiende que ha habido procesos que no por ejemplo no debieron declararse de urgencia porque no califican como el asunto este de Pinta Tu Barrio quien dijo que esa ha sido una urgencia para usted excluir del debido proceso una licitación y bueno el presidente no yo soy el presidente yo lo dejo ahí lo dejo porque a mí me da la gana pero es obvio que hay algo que no está bien entonces miren todavía lo que está siendo la consecuencia de de los dos años de Fulcar y lo que va a venir porque cuando se haga una auditoría a la gestión de Fulcar yo no voy a decir que él sea delincuente ni que él robó ni nada de eso eso no lo puedo decir yo pero de que votó dinero del pueblo de manera loca aparte del tiempo que perdimos para mejorar la educación nada más por un capricho del presidente de dejarlo ahí eso no se compara y de eso no hay duda ¿qué es lo que les estoy presentando ahí? bueno que el Tribunal Superior Administrativo ha fallado a favor de la Dirección General de Contrataciones Públicas una serie de recursos contenciosos que procuraban anular las resoluciones de ese organismo revocando la adjudicación de al menos 51 de 56 lotes contratados con 52 empresas ganadoras de procesos de excepción por urgencia concluidos en diciembre del 2020 por el Ministerio de Educación es decir contrataciones públicas dijo al Ministerio mira no eso no está bien hecho y ellos dijeron si eso está bien hecho dijo Fulcar y me voy para los tribunales entonces oigan eso eso es desde el año 21 y miren ya ahora es que viene a fallar el tribunal los equipos dice la prensa fueron licitados durante la gestión de Roberto Fulcar mediante el proceso de excepción de urgencia para la adquisición de dispositivos tecnológicos la Dirección General de Contrataciones Públicas en cuatro resoluciones adoptadas en junio del 2021 ordenó la anulación de 45 lotes que comprendían 639 mil eran para comprar 639 mil equipos los cuales fueron adjudicados por un total oigan ustedes oigan que cantidad 9 mil 354.9 millones de pesos casi 10 mil millones de pesos verdad y ordenó emitir un nuevo acto de adjudicación pero Fulcar no acató la decisión de la DGCP y lo que hizo fue que se fue a los tribunales a confrontar a la DGCP y no solo eso Fulcar sonsacó a los a las empresas que supuestamente habían ganado en ese proceso viciado para que se constituyeran en actores voluntarios en contra de la DGCP y eso era una cosa que había que verla desde que eso se presentó yo dije pero el gobierno el presidente yo creo que hasta el propio presidente en algún momento se lo dije presidente y como se permite la confrontación de estas dos instituciones públicas eso afecta al gobierno porque mire creo que se lo dije si Fulcar sale ganando entonces el gobierno entero va a salir perdiendo porque si la dirección general de contrataciones públicas ha anulado un proceso porque ese proceso no ha observado las debidas características de la transparencia y entonces cada funcionario que le desautoricen un procedimiento va a ir a los tribunales a a a confrontarse con la dirección general de contrataciones públicas entonces cierren contrataciones públicas si ciérrenlo y que cada quien haga lo que le dé la gana contrataciones públicas es el órgano que está para decidir si un proceso está o no a tono con lo que dice la ley de compras si contrataciones públicas emite una resolución y dice por esto y por esto y por esto esto es violatorio y en consecuencia no vale hay que hacerlo de nuevo no es para que la institución involucrada vaya a los tribunales a confrontar a pagar abogados con dinero del pueblo y miren eso desde junio del 2021 ya estamos en agosto del 2022 es decir año y medio casi o más de un año eso estaba en los tribunales y ahora comienza el tribunal superior administrativo a fallar esos recursos pero todavía se fue a volcar y todavía le están fallando en contra por la arrogancia la arrogancia de él y la arrogancia del propio presidente que 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 no o sea lo dejó porque porque lo dejó porque le daba la gana pero bien pudo decirle mire retiren ese conflicto y vamos a ver lo que dice la ley porque hay una consultoría jurídica del poder ejecutivo que puede interpretar y decir y son dos instituciones del poder ejecutivo entonces oigan eso se trataba de casi 10 mil millones de pesos en ese proceso eso está anulado hay como Fulcar siguió para adelante en esas negociaciones yo no sé pero creo que ahí es que están los millones más de 200 millones que se dieron de avance del 20% y que nunca entregaron nada de las de las tablets ni los demás artefactos electrónicos no todo ese dinero es de nosotros es un dinero del pueblo un pueblo que está pagando impuestos hasta por reírse o por llorar con todo las cosas están caras no estoy diciendo que el gobierno sea el responsable de la carestía yo creo que hay una carestía provocada por factores en su mayor parte del ámbito internacional pero todo ese dinero que se ha votado de los bolsillos de nosotros no de los bolsillos de Fulcar ni del presidente ese dinero debió servir para mejorar las condiciones de la educación pública y no permitirle a Fulcar que lo votara de manera antojadiza eso es algo que cuando uno lo ve entonces uno dice oye ¿por qué tenemos nosotros que no ser razonables? yo recuerdo que cuando el presidente ha echado para atrás alguna iniciativa los propios opositores han dicho en vez de celebrar que el presidente eche una medida para atrás si se considera que esa medida no es buena positiva no, no, no ah no que es un blandengue que echa para atrás que echa para adelante porque ellos entienden que es el mar que por donde ellos pasan no puede nadie decir la democracia no es eso la democracia es oír Juan Bosch que no ha sido de ninguna manera imitado por sus seguidores decía y recuerdo ese 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 consejo me lo dio Juan Bosch en mi primera entrevista como reportero yo era un muchacho saliendo de la universidad y Juan Bosch me dijo usted sabe por qué tenemos dos oídos y una sola boca para oír más y hablar menos ¿por qué? porque por mucho que usted sepa todos los otros deben saber todos los otros juntos deben saber más que usted y si usted no escucha a los otros entonces usted se queda sabiendo el poquitín que usted sabe y se pierde de la oportunidad de aprender parte de lo que saben los demás eso eso debe ser un elemento que ayude a la gente a sustituir ese autoritarismo que soy yo o entra al mar miren lo que nos ha costado ya no hay tiempo para que el gobierno de Abinader haga ningún cambio significativo en la educación ya eso se perdió ese tiempo se perdió y se perdieron miles de millones de pesos de un pueblo pobre que no merecía eso pero es así para que ustedes sepan voy a la pausa y no se muevan que tengo otros temas que son de mucho interés y les no no mejor lo no muy Gracias por ver el video.